Más de 29.000 personas disfrutaron los servicios del campismo popular en las Tunas en el 2020. Vamos a cerrar un año con muy buenos resultados, con un alto nivel de satisfacción. Dígase en todos los servicios que presta el campismo, recreación, gastronomía, alojamiento. Es lo más saludable en estos tiempos, el aire, el sol, las instalaciones tienen muy buena calidad, todo es muy bueno. Y me gusta venir así en esta época del año, es muy rico. A pesar de la utilización de algunas de las seis instalaciones de la provincia como centros de aislamiento durante la COVID-19, hoy esta actividad recreativa se prepara para la nueva etapa vacacional con el compromiso de elevar los indicadores de eficiencia y la calidad del servicio que se presta. El compromiso de nuestros trabajadores está hecho y se mantiene, es prestar un servicio de calidad y que nuestros clientes que nos visitan repitan su visita al campismo satisfecho de las atenciones que han recibido por nuestros trabajadores y por la dirección de nuestro campismo. En medio del ordenamiento monetario, el campismo popular en las Tunas también se alista para perfeccionar las ofertas y satisfacer las necesidades de alojamiento y recreación del pueblo. Núria Anzayas y Yeleni Fernández, LTV Noticias.